Tengo la funda preparada pa' latar Y un Lamborghini que me acabo de comprar Tengo la baby que me vino a visitar Con una nota que no la deja pensar Ella vino a vacilar Solo quiere bellequear Tiene antojo de fumar Y por eso la invité La botella de mujer Toda se la va a beber Ella le llegó hasta aquí Dice que no va a dormir Va a bailar hasta morir Porque el novio la dejó Ese bobo se jodió Porque ahora la tengo yo Dale, apágale la luz Dale, apágale la loy Salió de fiesta, más rica que ayer La vida apretada y se la viva otro nivel Salió de fiesta, más rica que ayer La vida apretada y se la viva otro nivel Y empezamos con la A Ave María, lo buena que está me dan ganas darte una nalga Ah, 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 eh, eh Es que tú tienes algo delicioso, dichoso, todo el que te ve Y si me das otra noche te voy a llevar a la telavis Oh, oh, no hay ninguno como yo, yo Pero nadie como tú, uh Y aquí todo el mundo sabe Ella vino a vacilar Solo quiere bellaquear Tiene antojos de fumar Y por eso la invité La botella de mujer Toda se la va a beber Ella le llegó hasta aquí Dice que no va a dormir Va a bailar hasta morir Porque el novio la dijo Ese bobo se jodió Porque ahora la tengo yo Dale, apágale la luz Salió de fiesta, más rica que ayer La vida apretada y se la viva otro nivel Salió de fiesta, más rica que ayer La vida apretada y se la viva otro nivel Déjame la luz No, 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 nopod Gracias por ver el video.